A principios de la década del 60, el mundo del tango se dividía artísticamente hablando entre los tradicionalistas que continuaban tocando y los vanguardistas. Para esta misma época, la RCA Víctor lanza al mercado una serie de discos larga duración a los que va a titular Tango for Export. La idea era un poco modernizar el tango o el concepto del tango. Para lograr esta misión son convocados los popularísimos Juan D'Arienzo y Aníbal Troilo. Ellos van a grabar cuatro álbumes instrumentales por separado, van a sumar músicos a la orquesta, sumar nuevos arreglos y ampliar así el repertorio. Aníbal Troilo graba a Julián Plaza, compositor surgido a fines de los 50 y que con los años va a ser considerado el último gran compositor de los últimos 40 años. Melancólico, falladora, nostálgico, danzarín, son grabados por Troilo y sumados al repertorio de prácticamente todas las orquestas. Un repertorio que hasta el día de hoy continúa con una poderosa vigencia. ¡Gracias! 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 Fueron años muy extraños para el tango. ¡Gracias! ¡Gracias!